La verdad es que he alucinado, alucinado completamente, porque hay datos escandalosos en este artículo que ha hecho Tony Frieros para Sport y que habla de la organización familiar del Barcelona. Vamos a comentar. ¡Suscríbete al canal! Quería comentároslo. Tony Frieros ha estado una vez en el canal. Creo que volverá a estar dentro de poco porque le voy a invitar que lo que suele comentar, la información que suele dar, es tremendamente interesante y la verdad es que sí, que he alucinado particularmente con este artículo porque deja datos que uno en algunos casos puede imaginar, pero otros en los que estoy absolutamente sorprendido. Ya lo que siempre os digo, si os gustan estos vídeos, suscribíos al canal, hacedlo todavía más grande que estamos ahí ya cerca de los 203.000 suscriptores. Bueno, os voy a poner el artículo en cuestión. Lo vamos a ir comentando, pero ya digo, sobre todo va a haber una serie de cifras donde nos vamos a parar porque es que yo todavía estoy intentando recuperarme de las mismas. Entonces, el artículo está en Sport, ¿no? Una organización familiar que no para de crecer. En dos años casi se ha doblado el comité de dirección y su coste. No vamos a leer todo, no hace falta, pero sí a quedarnos con las casas más importantes, ¿no? Es sábado y también es público y notorio que el Barcelona califica su modelo de gestión al frente de la entidad azulgrana, ¿no? El presidente del Barcelona, Laporta, como familiar. Tiene razón, toda la razón. El Barça hoy en día no es solo un club polideportivo, es por encima de todas las cosas una organización familiar, ¿no? Ya os he venido contando durante todo este tiempo la cantidad de ejecutivos que han ido saliendo, más de 25 creo. Y claro, o no han sido repuestos o han sido repuestos por gente muy cercana a Laporta. Gente que es muy de la confianza de Laporta, ¿no? Incluso que pertenece a la vida de hace años de Laporta, ¿no? No precisamente gente que ha conocido estos años con motivo de su ejercicio profesional. El Barça ha trabajado en reducir la masa salarial deportiva, futbol y secciones, y presume de aplicar una severa reducción de su gasto corporativo. Sin embargo, la realidad es tozuda y contradice esa afirmación en toda la extensión de la palabra. Bueno, no yo, la memoria económica del propio club. Claro, estas cosas, además de lanzar ciertas soflamas, es que después los números te pueden contradecir, ¿no? Tienes que tener cuidado. Pero, verán, la anterior junta directiva del Barcelona tenía un comité de elección integrado por 13 altos ejecutivos, muchos de ellos procedentes de grandes empresas de diferentes sectores y seleccionados previamente por una empresa de headhunters. A ver, 13 altos ejecutivos, que hay que decir también que llevaron al Barcelona a la ruina, ¿no? Todo hay que decirlo. Cada uno en su parcela, unos con más responsabilidad, otros con menos responsabilidad, pero la gestión de Bartomeu fue paupérrima, ¿no? El coste fue de 3.772.000 euros de estos 13 directivos, ¿no? Pues, oye, si todos cobraban, pues aproximadamente eso. Le costaban al club cada uno unos 300 y pico mil, ¿no? Desde marzo del 21 hasta el 30 de junio de ese año, esos tres meses en los que Laporta estuvo en la presidencia, se destinaron 2,3 millones de euros para despedir y cesar a esos ejecutivos, ¿no? Bueno, Laporta llegó, hizo tabla rasa, ¿no? Se cargó a bastantes, parece ser, 2,3 millones de euros y, bueno, empezó a hacer su equipo, ¿no? En la temporada 21-22, la primera entrada de Laporta, en la presidencia de la nómina del comité de dirección, pasó de 13 a 22 ejecutivos y el coste total ascendió a 6.127.000, o sea, casi el doble, ¿no? No llega al doble, pero casi el doble invierte Laporta en ejecutivos, ¿no? Con respecto a Bartomeu. En ese curso, además, se pagaron en iniciaciones 3,3 millones de euros. En la siguiente 22-23, el comité de dirección pasó a integrarlo 24 personas y costó 5,9 millones de euros, ¿no? Lo más llamativo es que se estiraron 7 millones de euros a indemnizaciones, o sea, Laporta quema pasta, ¿no? Quema mucha pasta en indemnizar y se triplicaron las aportaciones a los planes de pensiones para los integrantes de ese comité, de 24 a 61 millones de euros. Si bien es cierto que con la anterior junta directiva llegó hasta los 100. Esto es lo que a mí me ha dejado completamente loco, pero completamente loco. O sea, ¿cómo que se aportan de 24, o sea, 61, se aportan 61 millones de euros a planes de pensiones para los integrantes del comité? ¿Pero cómo? ¿Del comité de dirección? Pero el Barça aporta dinero a los planes de pensiones del comité de dirección. Pero no, no es que aporte dinero, es que aporta 61 millones de euros. Vamos a ver, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un comité formado por 24 personas. Por lo tanto, ¿qué está aportando el Barça? Si yo, para entenderlo bien, está aportando por cada una dos y pico millones de euros en planes de pensiones. 2,5 millones de euros por persona. Es que me deja alucinado. Y con Bartomeu llegó hasta 100 millones de euros con 13 miembros del comité de dirección. O sea, ¿qué se aportaban? 8, 8 millones de euros por... Es que, o sea, no sé si a vosotros sorprende este dato. A mí me deja completamente loco. O sea, me deja completamente loco. No, 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 no logro asimilarlo muy bien, ¿eh? La verdad, a falta de conocer los números del ejercicio 23-24, donde también se fueron muchos ejecutivos, vemos que el Barça de la porta ha pagado 12,6 millones de euros en despedir César a miembros del comité de dirección en dos años y tres meses. Es decir, el acumulado ya va por 12 millones, ¿no? Una auténtica barbaridad para un club en crisis económica. ¿Y saben qué es lo más asombroso? Que, a pesar de doblar el número de ejecutivos, el Barça todavía no tiene CEO, ¿no? Desde que se fue a reverter, no tienen CEO, ¿no? Falta esa figura. Y otra cosa más increíble todavía, ¿no? Los dos grandes contratos que ha firmado el Barcelona durante todo este periodo han tenido un comisionista, ¿no? Que no pertenece al comité de dirección. Es decir, no lo han conseguido los miembros del comité de dirección, ¿no? Como parte de su trabajo, sino que lo han conseguido externos, ¿no? En el caso de Spotify, Darren Dean. Y en el caso de Sixth Street, Anas Lagari, ¿no? Que ya sabéis que es una persona de muchísima confianza para Florentino y que está absolutamente vinculada al proyecto de la Superliga, ¿no? Aquí dice Tony Frieros que no quiere cuestionar la profesionalidad de toda esta gente, pero que es indudable que todos o casi todos tienen una relación familiar, de amistad, directa o indirecta, con Laporta. Es decir, que no son, no parecen personas absolutamente élite. En su posición no parecen personas, bueno, pues que hayan destacado anteriormente, ¿no? Por el ejercicio de su profesión, sino que son personas que, como cualidad principal, ¿no? Tienen, bueno, pues la confianza, la cercanía con Laporta. A ver, comparar esto con lo que hace el Real Madrid es, de verdad, es el día y la noche, ¿no? Es el día y la noche. Entonces, el Real Madrid, en el Real Madrid, bueno, pues yo creo que la junta directiva, que yo sepa no cobra, pues sí que son personas de mucha confianza para Florentino Pérez. Esto es evidente, pero los ejecutivos del club son personas que gozarán de la confianza del presidente, pero no tanto de la relación familiar, ¿no? Y desde luego son personas que me consta que han sido fichados, pues, de grandes empresas o de grandes proyectos y que tienen como nota común por la profesionalidad. Desconozco si hay planes de pensiones en el Real Madrid, aportaciones a planes de pensiones, pero la verdad es que me ha dejado muy loco lo de los 61 millones de euros. Es que, no sé, no... Esta parte os reconozco que la desconocía y que me ha parecido casi, casi, casi de lo más relevante, ¿no? Y que comenta Toni Freiros, más allá de los 12 millones de euros que, bueno, pues que el Barcelona ya ha invertido en indemnizaciones de anteriores ejecutivos, ¿no? Que han sido despedidos. En fin, no sé cómo lo veis vosotros. A mí me parece bastante escandaloso. Y sin más me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal, los que no lo estéis. Un fuerte abrazo.